El Outfit Rockstar Eso Ahora si vengo muy rockstar, estoy como Fuera de mi zona de confort pero me siento a gusto ¿Sabes? Porque la banda que tenemos el día de hoy Está de lujo pero No hay que decir todavía Porque primero los quiero invitar a que compartan La transmisión para que más gente se una Compártanla en grupos de amigos, familia Ventas, belleza En todos los grupos donde tenga Giovanni ya estás compartiendo Muy bien muchachos ya están compartiendo También comenten Todas las preguntas que quieran aquí Que los chicos invitados Les respondan, recuerden que Hoy tenemos un programa de lujo Pero bueno primero voy a presentar A mi compañero del programa Del día de ahora que es el dueño aquí Del programa, el principal Con ustedes Giovanni Yo soy la dueña Aplaudan muchachos Tenemos mucha Gracias, gracias Gracias, gracias Muchas gracias, gracias Muchas gracias a todos Muy feliz, ya sabes que a mi me late mucho Variarle de deportes No estar hablando de lo mismo todo el tiempo Porque pues no, no me late No voy a decir esa palabra que dije Que no iba a decir en el último programa donde estuvo Nuestro buen amigo André Porque dije, el que diga palabra fútbol Pela, no Hoy no voy a decir para nada eso Hoy no, están fuera ¿Sabes? Entonces vamos a hablar de puro fútbol ¿Pero qué te parece si vamos? A la intro Donde no salgo todavía Ya, pero ya estamos trabajando en eso Ya, ya estamos trabajando en la intro Estamos trabajando para mejorar esa intro Y que ya esté la Joss Así es ¿Ok, producción? ¿Estamos o no estamos en eso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que fea introducción Ah, sí, esto está chida Pero nos falta mi amiga Joss Nos falta la chica amateur Así es, hace falta Como que hace falta así una chica en esa intro Para que llame un poquito más la atención Sí, más incluyentes Nos falta un, un, este, no sé ¿Qué te parece? El Omar Para la gente que todavía no sabemos más o menos Joss Todos con, con, este, uniformes, ¿no? Claro De deporte Claro, claro ¿Cuál me quedaría bien? ¿Cuál uniforme me quedaría bien? Yo creo, has visto El de natación, vas a decir No, más tarde ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Volleyball de playa Pues es lo mejor de natación No te claves, es lo mismo Está bien, pero bueno ¿Qué más? Que el público nos diga ¿Con qué uniforme quieren que grabemos Y que la yo salga en el amateur? Un uniforme, por favor, decente Como soy yo Blanco Como mi alma Pura No digas nada más decente Porque luego Aquí no tenemos voz de la conciencia ¿Eh? Me disculpan Yo creo que ya vamos a meter A la voz de la conciencia También aquí Para que nos, nos platique Y que ella misma nos, nos dé De, no sé Vamos a ver A mí enséñenme el contrato en físico Y yo les digo De cuánto estamos hablando Muy bien, vamos viendo Vamos viendo Pero bueno Vamos entrando de lleno Mi Dios ¿Qué te parece? Si presentamos aquí A nuestros, a nuestros amigos Que hoy están con nosotros Ahora sí que es Gente de altura No, no, no No fregaderas Dios Yo no quiero decir nada La verdad porque me quedo cortita Nos quedamos Nos quedamos Con ustedes Nuestro amigo Andrey Jaro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aplausos muchachos! ¿Cómo estás Andrey? Bien, bien Todo bien, todo bien Giovanni Eso es todo Chido Quiero que sepan que Andrey Es el primero Que repite programa con nosotros Porque hoy vamos a hablar Un poquito más Ahora de algo Que estaba en puerta En ese entonces Y que hoy ya está aterrizado Sí, ya Ya aterrizó Y pues contentos Eso Y también Hablando de eso Con nosotros Diego Gutiérrez Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, a todo mal Todo muy bien ¿Nervioso? Algo ¿Algo? Ah, tú tranquilo Tú tranquilo ¿Qué quieres? No, es que tú estás chavo Todavía no puedes beber Otra cosa No me lo inculques No me lo inculques Por favor No, no, no Puro deporte Aquí es puro deporte Aquí nadie toma nada Sí, claro Sí, sí ¿Está prendido? Sí A ver, háblale Hola Sí, claro Ahí está Sí, sí Sí, están prendidos, ¿verdad? Es que tiene la voz muy bajita, muchachos El primer año estuve con Pues de las leyendas del básquetbol mexicano Omar Quintero Que te comentaba ahorita ahí Sí, claro Antes de salir en vivo Omar Quintero fue Fue el de los veteranos Este Hugo Carrillo Otro Otro Jugador también mexicano Y Yo creo que de los mexicanos Ellos dos fueron los Para mí los que Ahora sí que las figuras, ¿no? De ahí de Del equipo en cuestión de mexicanos Y Hablando de cien cuestiones mexicanos Porque Creo que hemos hablado un poco Y estamos a pasar también con Diego Para que nos diga ¿Quién es esa figura? Tú me dices que Omar Quintero Para Nosotros hablamos fuera de cámara de eso Pero Platícanos un poquito de Omar ¿De qué posición juega Omar? ¿Y por qué crees tú Que es un mexicano Que ha sobresalido? Bueno Omar Quintero Yo creo que ahí me va a estar viendo Carnal Un saludo Hasta Sonora Esperemos que un día Que venga para Guadalajara Aquí lo esperamos Aquí lo vamos a invitar también Este Bueno Omar Yo ese año que estuve con él Fue mi temporada de novato Que se puede decir como el rookie Este Aprendí muchas cosas De él Que Pues ahora sí la experiencia, ¿no? Que tenía Ya era uno de los Pues ahora sí se puede decir De los veteranos Fue uno de los De los jugadores que jugó En la segunda mejor liga Para mí Del mundo Que es la La ACB La de España La liga española Este Creo que fue esa La española Luego fue Venezuela Este Y pues fue uno de los mejores ¿No? Fue yo creo que Su posición que él juega O jugaba Ahorita ya se retiró Ya anda de entrenador Era votador Era el uno Era un uno Muy explosivo Atlético Y como te mencionaba No era una Una persona que estuviera Pues alta, ¿no? Alta para Para el básquetbol Alta para el básquetbol Porque si me dice A mí un 80 No, pero sí era O sea Era muy rápido Muy rápido Muy explosivo Estaba muy atlético Y pues yo le aprendí mucho Le aprendí mucho a él Este En Para mí ha sido uno de los De los jugadores mexicanos Destacados Y el El otro pues es Como te comentaba Gustavo Ayón Gustavo Ayón es Juega mi posición Juega mi posición Es un 5 De hecho la semana pasada Jugamos ahí una Una cascarita La estuve buscando Quería ponerla Para traerles ahí La imagen No sé Luego te la mando Luego te la mando Para que la compartas Sí, estuvimos ahí jugando Una cascarita Y este Nos invitaron Y Pues estuvimos ahí Una persona Pues qué te puedo decir De experiencia Jugó Jugador más valioso De la liga española De la liga española Con el Real Madrid Con el Real Madrid Jugó en la Emigró primero A NBA De ahí se pasó A la liga de España Y pues La verdad Un jugador Con una experiencia Creo que Ayón Después de ahí Se va a otra liga O a la turca O algo así Algo así Algo así Fue como Allá para Para aquellos lados Medio Oriente Algo así Algo así También allá Se va para allá Y regresa Y regresa A jugar a Astros A Astros Sí, la temporada pasada Este Regresó otra vez Para acá A Astros Creo que fue Sí, pues fue Su primera temporada Aquí en Astros Y pues la verdad Que sí Ahora sí que dio un papel Pues muy bueno ¿No? Creo que No sé No sé si esté bien decir Los semifinales O bueno Sí, llegaron ahí Final round Llegaron a playoff Que yo creo que era Lo que Pues ahora sí Lo que tenían ahí Planeado pues Su planificación Pues de ellos Que era llegar a Entrar a playoff Entonces sí Pues sí lo consiguieron Y pues la verdad Es una persona Con un colmillo Que O sea Imagínate Si yo estoy alto Yo me veo un lado De él pues O sea Me veo más bajito ¿Cuánto mides? Yo mido 2-4 2-4 Gustavo ¿Cuánto mide? Gustavo yo creo que Me ha de sacar unos 5 centímetros 2-9 2-8 Yo creo que de medir Entonces pues sí O sea Está padre Le digo yo Ahora sí A lo mejor Y sé lo que sienten Los chavos Cuando ellos Entrenan conmigo Yo sentía lo mismo ¿No? Porque el compartir Cancha con él Compartir cancha Con una persona Que O sea Pues jugó NBA O sea Ya trae un currículum Deportivo muy amplio Pues sí te emociona Y sí O sea Todo lo que te dice Pues lo tomas Y dices Esto me va a servir Claro Oye Qué vergüenza Llego aquí Con mi 1.50 Con tacones O sin tacones Y con tacones Muchachos Traigo unas botas Oye A ver Diego Para que te quite el nervio Tú Algo más sencillón Tu jugador favorito ¿Quién es? Mi jugador favorito Quizás Curry Stephen Curry Sí ¿Tú de qué juegas? De Votador 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 Que es el 1 Sí El 1 Ustedes ya saben Ustedes ya saben Ustedes que son Conocedores del básquetbol Yo creo que es una posición Pues bueno Creo que todas son importantes ¿No? Porque el 4 O poste Base Poste Si es 4 El 4 Es reboteador Boteador El 3 es pivot ¿Sí? A ver Explíquenos eso Explíquenos El 1 Es el botador El 1 Pues ahora sí que su Su principal función Pues es armar ¿No? Armar todo Lo que el entrenador Diga al 1 El 1 Tiene que ordenar Él es el que Es como la cabeza De la entrenadora Dentro de la De la cancha 2 y 3 Pues son los guardias O los alas Son los que corren Son los que van A 45 grados De la cancha Para poner el ejemplo 1 a Stephen Curry 2 a Clay Thompson 3 a KD Kevin Durant Kevin Durant Un 4 a lo mejor Podría ser De los de ahorita ¿Qué 4 se te De Damon Green? No es más 3 Un 4 Pudiera ser un Rotman Un Dennis Rotman O Shaquille O'Neal Esos grandotes Ajá Ya es un Shaq Sí Más bien Esas son las posiciones Muy bien Y a ti Te gusta ser Boteador O es por Porque también Tu estatura Estás pegando 1.77 Al 1.80 Más o menos También tiene que ver Un poco Sí Tiene que ver Bastante Ya que Pues tengo Compañeros más altos Y ellos Agarran más rebotes En la Defensa En Defendiendo Y Atacando Ok Yo creo que Parte importante Del Votador Es También es Alguien muy certero A la hora de tirar Regularmente Es así Steve Nash Steve Care Todos ellos ¿Tú también Triplero? No Ahorita no La verdad Así que me caí A veces Un triple O dos Pero no No mucho ¿Qué consideras tú Que son tus mayores habilidades? Robar balón Si eres mexicano De verdad Pensé lo mismo Últimamente He estado colando Bastante bien Contra equipos Fuertes Y Por ejemplo Que a veces Me cierran Altos Hago una flotadora Y A veces me caen A veces no No Pues la verdad A mí se me hace un deporte Yo La verdad Pues con mi Uno 67 Poderoso Uno 67 Ahorita vamos a hacer una toma Me voy a parar Y se va a parar Giovanni Es el aguador Ay no Para que vean la diferencia Pero pequeña diferencia Tantita nomás Me quieren humillar Qué payasos Y yo traigo tacones todavía Ah está bien Pero ahorita Si me los puedo quitar Ah Oigan No me veo en la pantalla A ver Ahorita vamos a pasar Déjame nomás A los saluditos ¿Te parece? A Serge González Dice Se ven chidos los globos Ahorita vamos a pasar Ahorita vamos a pasar a detalle Toda esta parte de los globos Nuestros amigos Que son patrocinadores Muy chingón Y ahorita vamos a hablar Y platicar de eso Con una toma Más cercana Más amplia Para que vean Se discutieron mucho Muchas gracias Y ahorita vamos a pasar A la parte de ahí Dice Espartan Del Morelos Dice el vaquerito Así es el vaquero A ver cuándo viene Porque Como es patrón Puede andar de gira No importa Pero uno aquí Tomando agua natural Porque no vino el patrón Pero pues es que somos Gente fitness Somos gente fitness O sea si estuvieran Entrepisteando Fue diferente Pero estoy aquí En el amateur Un saludo para DJ Dani Lozano Quien es Tu conoces Es pariente tuyo Tú eres Lozano también Dani Lozano Saludos Ah La banda es para La banda de genes Ahorita vamos a pasar Ahí con genes Que ya lo están pidiendo Dice César Van Saludos hermanos Y la Mafer Gutiérrez Que grandote Que grandote Que No entiendo Si que grandote Si que grandote No se le ve nada El pie No sé yo Que grandote Que A ver Que se especificen Por favor Oye acaban de salir De un programa Buenísimo Antes de nosotros Estuvo el programa Locuras del amor Con mi amigo Omar García Y la Mafer Gutiérrez Que estuvo buenísimo Hablaron sobre el tema De la toxicidad Así que vayan a verlo Después de que se termine Este obviamente Porque ese también Está buenísimo Julio Tejeda Chiclín Eres mi ídolo Ah un saludo Mi Julio Carnalazo Échale Yo jugué Vásquetbol por muchos años Como uno DJ Dani Lozano Saludos Dani Otra vez Acá en la unidad Rubén Darío Es acá en Por Providencia Sí por allá Ahí donde Entran a Escaramuzas Un saludote También hay para Para las Escaramuzas A nuestra amiga Alexa Que estuvo Con nosotros Dice Ale Lepe Saludos para mi marido Desde Aguascalientes ¿Qué pasó mi amor? Ah yo dije ¿Quién es tu marido? Diego manda saludos A Ciervos Saludos a Ciervos ¿Quiénes son Ciervos? Es un equipo De unos amigos ¿En dónde juegan? Estaban jugando Allá para Está lejos ¿Eh? No Sí está lejos Acá donde hay una cancha De fútbol Ah en la raza La raza Acá en la raza Acá en los maestros Ok Oye ¿Cómo está ahí la liga En la raza? ¿Sí está buena o...? Estaba buena Jugamos libre Ok ¿Y estaba buena o ya no van? Ya no Ya se acabó ¿El torneo o el equipo? El torneo ¿Y Ciervos ahorita ¿Qué está haciendo? Ciervos ahorita Descansando Esos Ciervos huevones Échenle Échenle David Hernández Saludos Godi Y André Godi ¿Por qué? ¿Te dicen Godi? Sí Ah ¿Por qué? ¿Godines o por qué? No Sí me puse en un juego Y desde entonces se me quedó ¿El Godi? Ese Diego trae su club de fans Más que yo Eso ¿Qué sientes en el club de fans? A ver Diego Cuéntanos ¿Qué sientes que las chicas te griten? Platícanos Son puros amigos Dije fans Muchachos de la banda Only fans Las only fans Están bien prendidos con el only ¿Tienen only fans? Ahorita lo van a decir Espérenme Un momento ¿Qué te parece? Ahorita lo que se sigue conectando Más gente ¿Te parece? Vamos a música Vamos a musiquita Chicos se preparan Ya se prepararon Pero el alcohol Nada más Aquí todos estamos tomando Para allá Para Genes También Es que es agua de elote Omar Ya listo También para Genes Ahí estamos Estamos listos No Todavía no Ok No Todavía no Le vamos a seguir Entonces un poquito Dice Miriam G San Martín Saludos Saludos desde tu familia Ah está bien ¿Familiar de quién? ¿Quién? Dice Miriam Lozano Martín Saludos desde tu familia Saludos 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 A todos Dile Diego Manda saludos a tu familia A tus fans A todo A ver A que tú quieras ¿Qué es más difícil Diego? Estar hablando del micrófono O la jugada del último segundo Para Diego Tiene que meterlo El triple De media cancha De media cancha como ¿Cómo se llamaba? Luli Del Madrid ¿Cuál es más difícil? La jugada La jugada Sí Entonces échale Entonces échale Entonces un micrófono No un balón Ya estamos Écho Échalo En lo que En lo que se acomodan Ahí Ya están Échale mi Jack Pásale mi Jack Pásale mi Jack Pásale Pásale Es tu momento Es tu momento Mira lo más Eso Traen mucha producción Ahora en el vestuario Estos chicos Sí Sí hubo presupuesto Ahí está Genes Vamos Genes Saludos a toda la banda Les vamos a tocar una canción Que está dentro de nuestro material Esperemos que les guste esta canción Se llama El tiempo nos deja Es para todos ustedes Muchísimas gracias El tiempo nos deja Tenso olor El cielo se aleja Una vez más del sol Y hadas enteras Siente el temor Mirarte de la tierra Quedarte es peor Hoy te vuelvo a alejordar No te dejo De soñar No se vuelve Mi inmunidad Mi vida vuelve A despertar El sueño se quema El interior Te atrae el extrema Sin forma de visión Sin forma de visión Y no nos muestra Y no me voy Mi vida es esperar Mi vida es esperar Seré el amor Hoy me vuelvo a recordar No te dejo No te dejo De soñar No te dejo Tu se vuelve Mi inmunidad Mi vida vuelve a despertar No te dejo 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 Tu luz se vuelve inmunidad, tu vida vuelve a despertar. ¡Bravo! ¡Mísimas gracias! ¡Muy bien, chingón! Traen toda la actitud, el flow y está muy chingón, vatos. Ahorita vamos a pasar con ustedes a entrevista. Vamos a pasar a otro bloquecito acá de entrevista con el básquet, con nuestros compas de André y Diego. Y ahorita seguimos con ustedes. ¿Vale? Hecho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡No, otra vez! ¡Ahí está la cámara! Está bien, está bueno. Es que quiere presumir su outfit porque está muy producido. Ahorita vamos a pasar con el Jack. Hubo mucho presupuesto en ese outfit. ¿No le invirtieron? Sí, le echa machín el Jack. Oye, ¿qué te parece si les damos la publicidad aquí a Lo Mejor en Decoraciones, te parece? Sí, claro. Lo Mejor en Decoraciones lo pueden encontrar en Desire Ballons. Vean nada más los globos que tenemos el día de ahora. Omar, ¿me ayudas a hacer una toma más cerquita de los globos, por favor? Y gracias, te lo agradezco. Lo Mejor en Decoraciones lo pueden encontrar en Desire Ballons y se pueden contactar con ellos a los números 33, 19, 62, 14, 78 y 33, 11, 75, 64, 23. Recuerden que están disponibles para todo tipo de evento, tanto quinceañeras, baby shower, boda, una revelación de sexo, que ahorita se usa mucho lo de revelación de sexo. Este, cualquier, fiestas infantiles, cualquier tipo de evento, ellos están ahí. Y no solamente cuentan con la decoración de globos, sino que también tienen el mobiliario para los candivar. No traen, este, como los postres, sino nada más el mobiliario. Y bueno, ellos van a tu domicilio, al casino, a la terraza, a tu casa, donde quieras hacer tu evento. Ellos están presentes. De verdad que son unas chicas súper extraordinarias. Ellas tienen una atención de primera calidad. Y bueno, ¿qué te parece? Otra vez los números, por favor. Si te hago un descuento. Ah, un descuento. Tenemos. Esa, Dios. Y lo voy a, es más, voy a decir un descuento y si te parece muy poco, te lo mejoro. A ver, dime, yo te digo, a ver. Cuando les manden mensaje y digan que en este programa vieron a Desire Ballons, les vamos a hacer el 5% de descuento. No, el 5. No, esos se deben de poner las pilas, como el 5. Bueno. Si mencionan que lo vieron aquí, en la Internacional, en el programa Amateur, les vamos a dar el 10% de descuento. ¿Cómo te parece? Ya pega, ya pega. Ya pega. Claro. ¿Te parece ese descuento? Me parece perfecto. Digo, porque no me autorizaron más. De hecho, no te me autorizaron. De hecho, me dijeron 5, el otro 5% lo estoy poniendo en mi bolsa. Ya valió. Está bien, pero tú tienes mucho dinero, Joss. ¿Dónde? No me avisan. No sé, no sé, en algún lugar. En las Islas Caimán, en algún lugar has de tener ahí. No, chicos, no me avisaron. Pero recuerden que la mejor decoración la tienen en Desire Ballons. Tienen todo tipo de globos, como aquí, nos adornaron para el programa Amateur, con globitos de balón, básquetbol, fútbol. Ah, dijimos que no íbamos a mencionar eso, ¿verdad? No, ya sé, no, no importa. Bueno, bueno. Para eso sí, para eso sí. Ya perdiste. Fútbol, béisbol, ya perdí, ya me voy. Prenda. Ah, cabrón, ¿no? Y la verdad que hacen un trabajo extraordinario de primera calidad y de verdad que a mí me encantó. Yo vi este y me lo quiero llevar a mi casa. Está muy chingoso. Lo mejor, la verdad. Y la atención de las chicas, o sea, es lo mejor. Te preguntan cómo quieres el adorno, si te parece, si está bien. De hecho, lo terminan y todavía te preguntan si te gustó. No, ahorita a Jocelyn no le gustó, lo quitaron y lo volvieron a hacer. A mí no me gustó un decorado que hicieron, la verdad, lo volvieron a hacer porque las chicas son muy atentas. No, 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 todo lo hacen muy perfecto, la verdad. Tal y como te lo mandes, así te lo dejan en tu vento. Ahí en pantalla podemos, va a aparecer la página de Facebook. Y vamos a repetir los números. Y repite los números. Repetimos los números para contactarse con ellos. Es el 3319-62-1478 y el 3311-7564-23. Tres, recuerden, las mejores decoraciones en globo las tienen en Desiree Ballons. Desiree Ballons, ahí está. Muchísimas gracias a ustedes desde Desiree Ballons. La venta, ya saben que se les quiere mucho. Y ahí vamos a estar trabajando de la mano. Claro que sí. Pues ahorita, hablando un poquito de, ya regresando aquí al básquetbol. Diego, ahorita estás en donde, estás practicando en alguna academia, en algún lugar. Sí, en la Academia Dorados, Guadalajara. Dorados, Guadalajara. Bueno, habíamos dicho el programa pasado que estuvimos ahí en Pacos con nuestro buen amigo Chechare. Que por cierto, hermano, que estés muy bien, ahí estamos. Que André tenía ahí entre planes, ya tenía abrir la academia en un lugar. Por ahí producción, ahí vamos a tener, porfa, las cosas. Platícanos un poquito, André, cómo aterriza, cómo está funcionando, cómo vamos ahí. Bueno, el año pasado creo, hace cuánto tiempo fue la primera vez que... Sí, fue el año pasado. Como en junio o algo, bueno, hace un año. Estábamos platicando, pues, de, ahí está, ahí está el logo. El logo, ese logo. De lo de la academia, no habíamos podido concretar, no habíamos podido concretar muy bien, porque, por lo de la pandemia, ¿no? O sea, era puro entrenamiento en casa. Este, afortunadamente ya ahorita, pues, ya se volvió a abrir los espacios deportivos. La cancha en la que estábamos entrenando ya está abierta otra vez. Traíamos la intención de abrir una cancha nueva. Es esa que aparece ahí en la pantalla, el Magnodomo. Ahí estábamos platicando con la entrenadora. La entrenadora es Dora Martínez, que le mandamos también un saludo. Ahí nos está viendo. Un fuerte abrazo. Ella, ahora sí que ella fue una, ella fue la que, la que me formó desde que estaba yo, chiquito. ¿Estuviste chiquito? ¿Estuviste? No te crees. Eso sí que no sé qué. Nació de un metro y medio. Más pequeño, ¿no? Espero que otorreo, ya sabes. ¿Sabes qué? Párate, despídete y retírate, por favor. Ya, pues. Yo no voy a permitir que me hagan bullying aquí. No está bien, jamás. Disculpenme. No lo volveré a hacer. Es Carrilla, él dijo que iba a hacer el programa también de Carrilla. Este metro y medio es más, es más feroz que los dos metros. No, 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 chaparra que no sea brava. No, no, ya la vi ahorita detrás de cámara, no, está, está brava, está brava. Cero, cero. No, perdón, André. Cosa seria, dice. Cosa seria. Bueno, volviendo a lo de la academia, esa es la, la que aparece ahí en pantalla. Esa es la dirección de la nueva academia que acabamos de abrir. Este, y pues está muy padre, ¿no? Ya es algo, pues ya un poquito más formal, es una, pues es un lugar techado, ¿no? Que a final de cuentas los papás a veces buscan que sus hijos estén en, pues en algo cómodo, ¿no? Sí, claro. Ahorita, bueno, también está bien ahorita por lo de las lluvias, pues ya no hay, no hay de que no voy a ir a entrenar porque está lloviendo, ¿no? O sea, van, está techado, no hay sol, no hay agua, no hay nada. Entonces, este, pues esa es la, la que te estábamos platicando que, que traíamos ahí la intención, pues de, de, de abrirla. Ahí hicimos una, una colaboración ahí con, con el, ahora sí se puede decir el presidente de ahí de, de esa, de esa cancha, Adrián. Un saludón ahí también para Adrián. Este, ahí hicimos ahí un convenio, pues todo en pro del deporte, ¿no? El estar apoyando, yo siempre lo, lo he dicho y era lo que le comentaba, pues la gente local, ¿no? Yo siempre, o sea, en cuestión deportivo, en cuestión los, los invitados que, que tienes ahí de músicos que son de aquí, pues es, pues yo siempre digo, es importante si eres de aquí, pues apoyar el talento local, ¿no? Así es, es, es la intención aquí de la amateur realmente. Es la intención que, que nosotros traemos como academia. Te voy a contar un poquito, así, eh, rápido. Date, hermano, date, date. Gracias, gracias. Tárdate, es tu programa, tú tárdate. No, bueno, lo que, lo que nosotros tenemos pensado con la, con la academia, pues es fomentar valores, ¿no? Ser de los chavos unas mejores personas, este, pues ya que, a final de cuentas, a veces la gente ve las academias, las escuelas como un negocio, ¿no? O sea, dejando de lado el negocio, pues ayudarlos, ¿no? A ser unas, pues, unas mejores personas. Diego aquí es alumno de la academia, él no me dejará mentir lo que, lo que trabajan ahí con, con Dora. Con Dora. Bueno, aparte de ser mejores personas, pues también trabajar lo emocional, ¿no? Que, a final de cuentas, yo creo que, pues al, yo creo que el 90% de las personas, el, el año pasado que empezó la pandemia, pues ya anduvieron así, o sea, qué ansiosos, qué depresión, qué todo eso. O sea, desde jóvenes hasta personas, adultos mayores, entonces ahorita lo que también nosotros trabajamos con ellos, pues es lo emocional, ¿no? Lo emocional, este, eso de lo de la pandemia y, pues, tratar de, tratar de, de, de trabajar lo emocional impartiéndolo en los juegos, ¿no? Que, a final de cuentas, pues es, el deporte del básquetbol es un deporte ráfaga, es un deporte que siempre tienes que estar, ahora sí que enfocado, siempre tienes que tener cabeza fría, siempre tienes que estar en tus cinco sentidos ahí adentro, ¿no? Entonces, pues eso es prácticamente lo que, lo que se trabaja, este, en nuestra academia. Ahí, ahí aparecía, voy a decir, producciones, ayudas con los, con los números otra vez y que, para ver, para que se quiera meter. Sé que hay, tienes categorías y tú me dices de todos, de todo, de todo, y hay una categoría en la que estén jugando en una liga ahorita. Sí, ahorita, bueno, que hay que les, que les explique Diego, para que hable Diego también. Échale mi Diego. A ver, Diego, explícale la copa esa, la Rio de Janeiro. Ahorita estamos en Copa Guadalajara, estamos, pues, vamos al sábado a jugar por el tercer lugar. ¿En qué cachas? En Rio de Janeiro. En Rio de Janeiro, en la revolución, ahí con el diablo. No, 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 este está aquí por el Monte de la Luna. Por mi casa. En Rio de Janeiro, por ahí. Ah, ok. Ah, pues a ver si les caemos ahí. ¿El sábado a qué hora es? A las 4.10. ¿A las 4.10 de la tarde? Sí. Ahí vamos a estar. Ahí nos vemos, es un hecho de pasaje. Yo creo que sí, yo creo que sí, ahí vamos a andar, pues, apoyando a los chavos, ¿no? ¿Sí podemos entrar? Sí. Ojalá, vamos, Dios. Va. Va, perfectísimo. 4.10, 4 de la tarde. Sí, como es ahora me levanto, está bien. Lo bueno que dijo que era Fit, ¿eh? Me dijo no, no, yo me levanto temprano a las 7 y ya desayuné. Ah, no, no, sí. Bueno, ahí están las redes sociales de la Academia Dorados GDL, para que le den ahí like, ahí cualquier pregunta, que quieran pedir informes, con toda confianza ahí nos escriben y ahí vamos a estar respondiendo sus dudas. Están en Facebook como Dorados Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Y para comunicarse con ellos, vía WhatsApp, es al 33 12 61 94 93, y ahí pueden aclarar todas sus dudas. ¿Sí es ese número o me equivoco? Ese mero, ese mero. Viste, me lo aprendí a memoria. Ah, sí, eres bien inteligentisísima, eso es todo. No, la verdad es que yo, como dice André, yo sí les recomiendo que estén con ese tipo de personas. Yo veo en diferentes unidades y me late ver que en diferentes unidades hay personas que enseñan a los chavitos y eso está bien chido, me late. Pero si tienes la posibilidad de ir a Dorados Guadalajara, a Dorados GDL, la neta se los recomendamos porque las personas que están son personas completamente especializadas para ello, para enseñarles no únicamente a botar un balón, a tirar una canasta, a ganar un rebote, es a poder estar bajo presión, a poder, como dice André, estar con la mente fría para el momento necesario, hacer lo que tienes que hacer. El básquetbol, no tienes el tiempo para pensar como en el fútbol, el básquetbol tienes 24 segundos, ¿cuántos segundos son? 24 segundos. 24 segundos para hacer tu jugada, si no lo hiciste en ese tiempo se acabó, o sea, puede un rebote o algo, pero en ese momento tu jugada está pensada para en 24 segundos llegar de un lugar a otro y empezar y terminar una anotación. Exacto. Entonces, yo creo que sí les recomiendo mucho esta parte de que vayan a Dorados, espero pronto poder hacer algo ahí en la academia. Y ya ves que hemos dicho y se han atravesado ahí. Digo, todo esto es parte de... Ahí vamos, pronto vamos a estar por ahí, por lo pronto el sábado ahí vamos a ir a apoyar a Dorados. ¿Es la semifinal, me dijiste o qué es? Por el tercer lugar. El tercer lugar. ¿Contra quién van? Contra Clippers. Clippers. ¿De dónde son los Clippers? Son de aquí, de Guadalajara. ¿Sí? Ah, dije, no manches, está. ¿De dónde son? Está. Es otra academia también. Ah, ok. Es de los Clippers, ¿cómo se llama? ¿Leonard? ¿Está ahorita en Leonard ahí en los Clippers? ¿Quién era? Leonard, el que está en los Spurs y que ha sido campeón, está Leonard. Muy bueno ese cuate también. Yo entendí que eran de Mazatlán, como que ya tengo ganas de ir a Mazatlán. ¿De Mazatlán? Ah, pues... Hay que hacer un amateur a Mazatlán. Ah, muy bien. O sea, que son protestos, pues. Hay que buscarlos a todas esas ligas, categorías, fútbol, béisbol, básquetbol. Allá son béisboleros, ahí nos podemos ir a grabar algo de... Me llevan, ¿eh? Claro. ¿Y nos vamos o qué? Nos vamos, nos vamos. Nos vamos en la mamá móvil de aquí, de mi amigo Samo. Sí llegamos. El de Scooby, ¿no? Yo digo que sí llegamos. Excelente. Vamos a pasar más saludos porque por ahí simplemente mi esposa saluda a tus hijos. Claro que sí. Leao, Lucía, los quiero mucho, hijos. Un saludote. ¿Ya qué horas son para que se duerman? No, es temprano todavía, es temprano. Muy bien. Víctor Manuel Sandoval Magaña, Andrés Patí, mi motombo, motombo. Saludos de la banda, exjugador de la UDG, Basilo Vadillo. Te reto a jugar un 21. No, sigue en pie, sigue en pie ese reto. Pero vamos poniéndole algo, ¿no? Una comidita o algo que valga la pena. Ya escuchamos. Una comidita para los amateurs. Una comidita para los conductores. Yo sé jugar 21, ¿eh? Pero tú con la baraja. ¿La carta o qué? Ay, no, ese juego 21 en básquetbol, nada más. No alcanzo ni llego a la pelota, pero sí juego, pues. No, pero estaría bien a armar un... Sí, el primer retito de Mateo. Sí, sí, sí. Habíamos dicho, habíamos dicho y vamos armando. Se va a armar y lo vamos a grabar para todos ustedes. ¿Si entras, Omar, al equipo? Samo, entras, a Siri entras. Va a ser mujeres y hombres, ¿eh? Mixto ahí. Mixto. Sí, claro. Un revoltedero. Eso. Wendy Cano, cómo no, un saludote a nuestra amiga Wendy. Cómo se viera jugando Wendy en básquetbol. También está muy alta, ¿eh? Sí, la Wendy. Y fuerte. Y fuerte. Sí, cómo no. Vamos armándolo, vamos armándolo. Sí la patrocina. Ojalá. Pues, ¿qué onda, mi Joss? ¿Qué te parecíamos con Genes? Otro pedacito de música con Genes y para platicar con ellos un ratito. Vale, me parece perfecto. Y ellos son... Genes. Otra vez, enseñando su outfit. Ahí va. No, no, ahí está. Ahí está ya, ya está acá. No, está bien. Ahorita vas a hacer esa toma, mi Omar, para mis Genes. Para ir... Para que vean el outfit del Jack. Esta canción que vamos a tocarles es una canción que escribió mi amigo Jack. Esta canción se llama Sin Adiós. No, 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 no. Sí, ahí está. La noche se marchó, se fue sin decir adiós, y a ti se amaneció. Soledad se dejó, ya fue mi luz Soledad se transformó, el vacío que dejó Sobre mi canto guardo hoy Cada día que pasa me envuelve la tristeza con su voz De amarga soledad y de mi alma y de mi corazón Cierro mis ojos, que me volván a ver Sobre su pecho, creciéndome Solo recuerdos, que van sobre la nieve El cielo que me duró, porque ella se fue El tiempo lo guardó, para entregarle todo mi amor Mi cerebro se cerró, y el llanto en mí sobresalió Cada día fue mi luz, la oscuridad se transformó Aquel vacío que dejó, sobre mi mente guardo hoy Cada día que pasa me envuelve la tristeza con su voz De amarga soledad y de mi alma y de mi corazón Cierro mis ojos, que me volván a ver Sobre su pecho, creciéndome Solo recuerdos, que van sobre la nieve El cielo que me duró De amarga soledad y de mi alma y de mi corazón De amarga soledad y de mi corazón De amarga soledad y de mi corazón Cierro mis ojos, que van sobre la nieve Cierro mis ojos, que van sobre la nieve Sobre su pecho, creciéndome Solo recuerdos, que van sobre la nieve El cielo que yo duró Porque ella se fue Cierro mis ojos, que van sobre la nieve Cierro mis ojos, que van sobre la nieve Sobre su pecho, creciéndome Sobre su pecho, creciéndome Solo recuerdo, que van sobre la nieve El cielo que tú duró Porque ella se fue Porque ella se fue Ahora sí, muchachos, eso. Oye, me dejaron a... La Jocelyn se la aplicaron. A mediaplaudos, muchachos. No me hagan esos tipos de parada. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, batos! Chingón. Oye, primero, para empezar, Genes, ¿nos ayudan a presentarse, porfa? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Empezamos en la batería. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Servidor, Lazzaroni, Bataco, Genes. Aquí, Bataco. De Genes, y muchas gracias por la invitación. Paso aquí el micrófono. Cómo no, yo soy Martín Bolt Aguilar, el vocalista de la banda. Muchísimas gracias por la invitación y les presentamos por aquí a este hombre que está desde el lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por estarnos viendo. Yo soy San Mex, de Genes, bajista. Muchas gracias. Y ahora sí, a mi compa. Gracias por seguirnos en la página y en el programa. Yo soy ya Kratos, de guitarrista de Genes. Ojalá. A ver, primero, ahorita vamos a pasar ahí al outfit. Ahorita pasamos al outfit, no, todavía no. Platíquenos un poquito por qué el nombre Genes. Bueno, hace ya tiempo. Bueno, bueno, el que te puede explicar la historia, ah, perdón, el que te puede explicar la historia, es aquí, Lázaro Nibataco. Muchas gracias. Bueno, la historia aquí de Genes tiene que ver precisamente por la cuestión de los genes. Nosotros realmente somos totalmente empíricos. No somos estudiados, no tenemos una carrera musical tal cual. Y realmente lo que nosotros hacemos es solo por oído, toda la cuestión. Y pues la verdad nos gusta y pues agradecemos la confianza que nos ha dado todo este tiempo. Entonces, echándole ganas y ese es el fin. Los genes lo traemos en la sangre, en las venas, en todo el cuerpo y sacamos todo el talento musical que cada uno de nosotros tenemos. ¡Chingón! Genes, ¿cuántos años tienen, Genes? Mira, tenemos el próximo septiembre, cumplimos 12 años. ¿12? 12 años. Ya tenemos, este, Rolando un poquito más, este, ya en esta… Él es el más joven. Sí, ya te ves un poquito más joven. Pero bueno, entonces ya 12 años, este, Rolando aquí por toda la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, de hecho, gracias a Dios nos ha dado la confianza en Apatzingán, en Chocán, en Puerto Vallarta, Tizapán, el Alto, todo lo que es la zona metropolitana, eventos, la verdad, agradecemos a toda la gente que nos ha dado la confianza para amenizar sus eventos, desde bautizos, divorcios, bodas, hasta funerales, la verdad. Sí, no, sí. El divorcio está mejor, el divorcio está mejor. El divorcio es bueno. Y desde que empezó, Genes, ¿son ustedes cuatro o ha habido otros integrantes? No, ha habido otros, pero bueno, los fundadores aquí, estamos básicamente entre Martín, tu servidor, Martín, Bolt, tu servidor, luego ingresó Samuel y ya más reciente ahorita nuestro gran amigo, Jack Kratos, nos está dando aquí pues todo el apoyo. Chingón, 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 a ver, ahora sí, vamos a pasar con el Jack, vamos viendo ese outfit del Jack, vente para acá, para el lado de la bataca, mi Jack, viense para este lado junto con, de este lado, pásense. Anda muy prendido, anda muy prendido. ¿Quieres mucha cámara? Lo tuyo es con las manos para acá, acá, ahí, ahí, mero. Lo tuyo es la guitarra. Lo tuyo es la guitarra. A ver, mi Jack, cuando te vas a salir a cotorrear, ¿sales igual o es para el show? Acá, para acá con ellos, acá tú estás, acá. Pues desgraciadamente casi no salgo a cotorrear y los días que salgo a cotorrear es a tocar, exactamente. Entonces, diario andas así el Jack y Jack tienes un millón, un millón de Uber. Un poquitito, más hacia adelantito. Ahí están, ahí están, ahí están. Un poquitito, ahí están, eso. A ver, mi Jack, y sales y dices, tienes tres mil anillos y dices, agarro este porque este me combina o va saliendo el que va saliendo. Depende de la temporada. ¿Es la temporada? La moda lo que te acomoda, ¿eh? Casi. A ver, hermano, que se escuche más. No, pues, cuando trabajo me los quito, ¿verdad? Para tocar, pues... Thanos. Sí, aquí los tengo. Sí, es así, no es broma, aquí los tengo. El de Thanos. Se le cayeron dos, tres. No, es que estábamos diciendo que su outfit tiene mucha producción, o sea, se ve que le invierte, ¿sabes? Es porque se le ve, se le ve. Oye, oye, ¿y qué onda? Un poquito... Ni a maquillarme. Es un poquito de Slash, es un poquito de... o es meramente tuyo. No digas eso porque mi novia es fanática de Slash. ¿De Slash? No. ¿Y tú, no te lates a Slash, es de los mejores guitarristas, cabrón? ¿O no? ¿Según tú o quién? ¿O quién? Para mí sí, para mí es muy por Slash. Te retiro de ahí. Sí, me gusta, sí, me gusta su música y... Pero no. A ver, chicos, en una palabra, en una palabra, ¿cómo definen genes? La banda Genes, dígame, en una sola palabra, ¿cómo la definen? Genes. Amor. A ver, ahí está. El micrófono, voy para allá. Voy para allá con ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va, con ustedes. ¿Qué tienes para ti? Hermandad, amor entre integrantes. Pero no, amor de ese, no está empezando. Amistad, amistad, este... Locuras del amor, dicen allá. Todo lo que es la convivencia dentro de lo que lleva un grupo, una banda, ¿no? Este, es muy importante el llevársela bien, el sentirse, pues, querido, este... Por amistad, entre los mismos, pues, ¿por qué? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos ilusiones, todos tenemos, pues, las ganas de salir adelante, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, el sentirse, pues, dentro de la banda querido para poder lograr algo, ¿no? Eso es lo que, bueno, es lo que yo siento, ¿no? Ahí ya los demás pueden decirlo, lo que opinen. Envidia, sobre todo las envidias, eso es lo más cabrón, ¿no? Pura buena vibra. Pura buena vibra. Sí, porque en una banda, así sí suele pasar, ¿no? Que, no, pues, el vocalista jala más, ¿no? Que el guitarrista es el que, o el baterista, el late más, o el bajo es el que tiene... Y siempre llega a haber un chingo de broncas con las bandas de rock, por lo extravagantes que pueden llegar a ser, ¿no? ¿Quién liga más en los eventos, muchachos, la verdad? No, son casados todos, ¿no? ¿A quién le piden más el número? Son casados, ya. El vocalista, el Todas Mías. Sí. ¿Cómo? A peso la quemada aquí. Bueno, eso es lo que dice él, pero nunca nos damos cuenta. Ok. A ojos cerrados, dice. Sí, canijo. Aquí tengo, Martín. Carnal, el teléfono para que los vean y los puedan contactar, 33 39 59 17 55. Así es, así es. 33 39 59 17 55, o con nuestro buen hermano Lazaro, el 33 10 7 1 4 5 9 8. Estamos, ahí está. Y también en las redes sociales, Genes GDL, en Instagram y en Facebook. Sí, sí, claro. H-E-N-N-E-S. E-S, sí, claro que sí. Así es. Si no, ahorita va a estar apareciendo ahí en la pantalla, ¿verdad, Produx? Sí, claro que sí. Y ahí sale. Ahí está, Genes. Así. ¿Qué redes sociales manejan, muchachos? Todas. Todas las redes sociales. Hasta Tinder. Ah, ya escuché que también manejaban OnlyFans. O sea, no soy chismosa. No soy chismosa ni nada. Tengo el oído muy grande y escuché. Estamos también en SoundCloud Internacional. Estamos en SoundCloud. Ahí está toda nuestra música original. Arriba en la plataforma, la pueden escuchar. Pueden, por lo que hemos, los ideales, lo que hemos hecho. Les platico un poquito de la historia de la banda. Iniciamos, pues ya sabes, en los bares, tocando covers aquí, acá. Jamás pensamos llegar a, digo, para nosotros es un gran logro. 12 años juntos, 12 años de trayectoria. Ya nos conocen hasta en el baño del bar o a donde vamos. La verdad es muy agradable, es algo muy chido. Como decía Samuel, es una hermandad. Hemos logrado seguir juntos. Eso es algo muy chingón. Ay, perdón. No lo puede hacer cualquiera porque seguimos aquí. Seguimos aquí picando piedra. Ya estamos un poquito chaburrucos acá. ¿Qué? ¿Qué? Pero lo principal de todo es hacer lo que nos gustaba y es algo bien importante. Hacerlo con amor, hacerlo con pasión, que es lo más importante. Y como todas las bandas, nos peleamos, nos enojamos y aquí el gruñón soy yo. Acaban de dar una publicidad, muchachos, con lo de chaburrucos. Sí, los chaburrucos. Sí, los chaburrucos. Ah, no, 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 mi respeto. Es un bandonón, un grupasazo. Un grupasazo. Un grupasazo, la verdad. Sí, claro que sí. Ahí les he pedido palomazo y también me dejan cantar. ¿Qué viene para la banda Genes más adelante? Por ahorita lo principal, lo principal es hacer todo legal para podernos mover. Vienen sorpresas. Vienen sorpresas, primeramente Dios. Si nos permite, vienen sorpresas, lo vamos a estar exponiendo. Tenemos por ahí un evento pendiente con el DJ Dani Lozano el siguiente mes. Vamos a anunciar por ahí la fecha para celebrar los fabulosos 80s y 90s, una fiesta retro. Están invitados todos los que quieran asistir. Estaba puesto para el día 7 de agosto, pero por esta situación del COVID. También vamos a posponer y a respetar los protocolos de nuestro gobierno del Estado. Entonces, vienen cosas muy importantes. Hablando de la pandemia… Ese está planeado en Marios Bar, Avenida Mariano Otero, frente a la ex-Kodak. Yo creo que todos sabemos dónde estaba la ex-Kodak. No me viene a la mente el número de la propiedad. Es Mariano Otero, en frente a la ex-Kodak. Estamos en nuestras redes sociales. Vamos a estar otra vez proponiendo la fecha nueva, pero estoy seguro que es el próximo mes. Y también quiero decirles a todos que estamos cocinando ya nuestro videoclip de la canción del Guanatos Tomelates, de la canción de la Tierra de la Birria. Una canción que está hecha para todos ustedes, para toda la gente que vive aquí en Guadalajara y que conoce de los lugares fregones y chingones de aquí de Guadalajara. Esta canción es para ustedes. Perdón, de hecho esa letra de Guanatos Tomelates es compuesta, la letra es de por Gerardo, nuestro gran amigo Gerardo, un saludo Gerardo Herrera. Pues ahí estamos y es letra de él que nos ha dado la confianza para que podamos grabarla, el arreglo de estilogenes y poderla promover, la verdad. De hecho, ojalá pues hay manera de aventarlas. Sí, claro. Con todo gusto. Aproximadamente para cuando sale el video oficial o todavía no tienen fecha. Bueno, pues la idea es, a ver, en virtud del próximo mes de septiembre que cumplimos los 12 años, estamos pensando hacer un aniversario y tal vez ahí aventarlo y pues nomás buscar ya bien 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 el lugar y todo. Pero sí, esperemos que el próximo mes de septiembre por ahí estemos lanzando el video. Igual estamos preparando una rueda de prensa, ¿están invitados? Claro que voy a estar ahí. Si gustan acompañarnos también. Les hacemos llegar la fecha, el lugar, etcétera, etcétera. Pero esto va a otro nivel ya. Chicos, ¿en qué lugar se presenten? O sea, ¿tienen algún lugar donde se presenten algún día de la semana o puro evento privado que los contrate la gente? Por lo pronto, tomando las fechas de agosto, del mes de agosto, sí les puedo decir que las tenemos todas ocupadas en Mario's Bar. Es en la ex-Jodac en frente, en Mario's Bar. Este es un restaurant bar, entonces tiene la disposición de podernos presentar ahí. Entonces, ahí estamos todos los sábados, todos los sábados. Y las demás fechas, bueno, las alternamos en diferentes lugares, pero por lo pronto son licencias de bar. Entonces, no pueden elaborar, no podemos presentarnos por esta situación. Súper, súper bien. Chicos, ¿me pueden recordar sus redes sociales para que la gente esté al pendiente de todos los movimientos, del video oficial que van a presentar? Sí, cómo no, cómo no. Mira, las redes sociales principales es en Facebook, GenesGDL. Tenemos ahí también en Instagram, estamos en YouTube y como decía Martín, en el Sound Club. Ahí están las canciones ya propias de nosotros, que están ahí a disposición de ustedes. Que les hagan favor de ahí de entrar, escucharlas, dar los comentarios. Y ahí estamos con mucho gusto. Estamos también en YouTube y estamos en Instagram también, como GenesGDL, igual. Súper, súper bien. Entonces ya saben, mi gente hermosa, pueden encontrar a la banda Genes en Instagram, Facebook y en YouTube como GenesGDL. ¿Y qué les parece si íbamos con la canción de la Tierra de la Virria o cómo? Ah, cómo no, con todo cariño. ¿Guadalajara, Tierra de la Virria? ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla, cómo no. Sí, claro que sí. ¿Sabes? Esto es algo de folclor rock para todos ustedes. De hecho. A tus órdenes. ¿Mi qué? La de acá. Pero ahorita van a... Vale. Y ellos son... Genes. Genes. Yo... Yo nací en Guadalajara y le dedico mi canción. Tierra de grandes mariachis, de la virria y del tepache, nuestra cuna del huarache, mercado San Juan de Dios. Ya, ya me voy al parque alcalde a recordar un viejo amor Esas noches de apatías que alegran las nueve esquinas Siempre hace cortito el día cuando escucho el guitarro Linda es un catedral donde vamos a pasear En calabrias de colores bien te vamos a cantar El agua azul hecho ustedes ya se puede olvidar En la rotonda hombres ilustres las sumaron al saludar Ya, me voy a disfrutar al paseo Chapultepec para ver a bailar Ya, ya me voy a disfrutar al paseo Chapultepec y el jarabe iré a bailar La canción es para Guadalajara, Jalisco Linda es un catedral donde vamos a pasear En calabrias de colores bien te vamos a cantar El agua azul hecho ustedes nunca se podría olvidar En la rotonda hombres ilustres las sumaron al saludar Ay, guanatos tú me la des 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 Gracias ¡Eso! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola! ¿Cómo se llama Héctor qué? ¿El compositor? ¡El compositor! ¡El compositor! ¡Gerardo Herrera! ¡Gerardo! ¡Gerardo chingón vato eh! Y esa está en su... en su club ¡A toda machina! ¡Bien cansados llegamos! Sí, bien cansados andamos... Chicos por poquito ya me moría Un día los vamos a invitar Hoy más cuando gusten Vénganse al programa en vivo A toda la banda que esté viéndonos La verdad para que vean que no es nada más Estar aquí sentado enseñando la panzota Hay cosas que se tienen que hacer Ok millos Yo estoy en shock porque me iban a atropellar De verdad es... es que sigo en shock O sea estuvieron así de atropellarme Nos íbamos a quedar sin Chica Mateur Ya está ¡Hacemos casting! ¡Ándele pues! ¡Ándele pues! Ahorita regresamos con más música mis genes ¡Chido! ¿Qué onda? A ver Diego ¿Ya? ¿Ya más tranquilo o todavía no? Sí ¡Órale! A ver en tu casa ¿Quién quiere saludar? ¿Tu novia? ¿Algo? No tengo ¿No? ¿Y luego qué onda? ¿Tienes muchos fans? Dice Miriam Diego está muy guapo ¡Neta! Mi mamá Mi mamá Mi mamá dice la única Esteban Saúl ¡Felicito a Diego por su gran esfuerzo y dedicación! ¡Chido! Y es que neta Diego Lo que le decimos a los chavos que vienen aquí con nosotros es que realmente esto es fruto de lo que están haciendo Hablábamos con André porque André cuando le dije que ya me faltaba algo de basquetbol quería que trajeran un chavo porque el día que estuvieron estuvo un chavo pero del otro deporte que no puedo mencionar y ahora quería que fuera un chavo de basquetbol porque a mí se me hace un deporte muy chido y que nos falta darle más difusión todavía entonces platícanos qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que sientes que te falta actualmente actualmente he estado practicando bastante el tiro ya que pues estoy mal en el tiro a veces no la llego, a veces está muy chueco el tiro y ocupo practicar mucho ese y la parte del tiro la parte del tiro es es por muñeca es por por qué ustedes que saben más de esto es el acomodo del codo al tirar y la muñeca también al soltarlo porque se suelta creo que no se escucha muy bien Giovanni yo? quien yo? la Diego pega así completamente casi pegado eso eso entonces codo y muñeca sí porque hubo un rato a ver tú Diego ustedes pensaban un poco más un chavo que estuvo sonando mucho de ahí de la NBA que tenía un tiro medio raro este ay cabrón ahorita me voy a acordar de su nombre no recuerdo el nombre pero sí ya sé quién dices tiraba pues sí tiraba raro sí sí que no lo más normal lo más cotidiano que todos veían que tirara era una forma distinta que no recuerdo el nombre yo lo había visto y tiraba como así como de lado sí creo que era el onzo ¿cómo se llama? uno de ellos uno de ellos era el que tiraba así como de lado ajá entonces nosotros o sea volviendo eso del tiro nosotros podemos decirle ¿saben qué? tiren así metan su codo o sea el fundamento como es el tiro pero muchas veces tiran como quieren y la meten sí claro tú puedes hacer eso con los niños pequeños ahorita que decías de las categorías nosotros tenemos niños desde 6 años entonces pues desde ahí porque es su su ¿cómo te digo? ahora sí que su su mecanismo su mente está en lo de si así lo tengo que hacer si me dicen así así lo voy a hacer entonces a ellos puedes modificarles un montón o sea tírala así así es la forma correcta de tirar ¿a qué edad crees que ya no se pueda? como esa frase de chango viejo no aprende maroma nueva ¿a qué edad ya no se podría? tú dices ¿sabes que este cuate ya tira así y lo puede anotar? y puedes hacer buen tiro pues o sea puedes puedes encestar mucho pero yo creo desde mi punto de vista yo creo que los 17 18 años son así como que o sea puedes decirles qué hacer cómo o sea en cuestión de lo demás sí lo puedes modificar pero en cuestión de su tiro si ellos se sienten cómodos haciéndole así y si les cae la bola tirando de esa manera pues ahora sí que dices pues déjalo o sea ok está bien oye Diego platicame un poquito dime así el lugar donde te gustaría jugar que digas mi meta es jugar aquí debe haber un equipo le vas a los warriors no te gustaría jugar con como Juan Toscano sí pero quién esperaba que Juan Toscano llegara pues nadie lo esperaba no estaba o sea hay gente que lo conoce entonces lo ves muy lejano jugar en los warriors sí ¿por qué? porque solamente ha habido cinco jugadores de México entonces quiere decir que puede haber un sexto nunca veas lejano la situación sería muy difícil y tener que esforzarme fácil eso sí te puedo decir bastante las cosas fáciles son las que menos se disfrutan las cosas difíciles neta no sabes no sabes hermano cómo hemos batallado para para poder tener les digo a todos la gente vengan un día para que vean lo que es el show de estar acomodando moviendo poniendo un cable y esto irnos haciendo de cosas neta por eso a Oscar Ruiz Albaquero le tenemos un gran cariño por todo lo que ha hecho por todos nosotros aquí y lo que vamos sumándole todo nos vamos sumando un poco ya ya cómo vamos mejorando no yo así es de verdad y la verdad eso ya lo que voy con esto es que nos ha costado trabajo no es no ha sido nada fácil y era impensable para mí estar aquí para mí yo qué chingados iba a saber que iba a estar aquí o lo que he hecho en mi vida que iba a lograr pero créeme nunca limites tus sueños porque eso tú llegas hasta donde tú quieras hasta donde tú quieras uno se pone los límites si vieras lo difícil que para mí fue el casting para entrar al amateur o sea fue un casting de millones de gente habían muchachas que querían estar al lado de mí no es que dije tengo que estar aquí con Giovanni en entrevista y no hombre fue un show no no te creas pero siempre tú trata de ponerte tus límites este pero nunca dejes que nadie te limite a nada o sea si tú crees que lo vas a lograr lo vas a lograr obviamente con esfuerzo dedicación este desempeño sacrificio porque de verdad aunque la gente piense que estamos aquí sentados bonitos que obviamente estamos bonitos todos pero se sacrifican muchas cosas o sea ahorita yo podría estar en mi casa haciendo otras cosas ustedes también pero es parte es parte de la vida es parte del trabajo y si uno quiere crecer en el medio como nosotros o ustedes en el deporte que les gusta pues creo que es mucho sacrificio mucho empeño se sacrifica la vida total o sea desde familia amigos todo todo sacrifica que tienes que salir de viaje y cosas así pero mientras tú le eches ganas todo 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 lo que te propongas lo vas a lograr pero tienes que creértelo porque yo siempre si no te lo crees tú pues nadie te lo va a creer nadie si tú no te crees que puedes estar en un equipo pues todos te van a decir ah no pues si él no cree pues nosotros menos menos sabes pero tienes que creerte y si yo voy a estar en este equipo solamente que tienes que echarle muchísimas ganas muchísimas y tienes que aguantar que la gente te mande porque a veces uno es bien difícil de que ay me dicen que haga esto pero y sabes que te voy a decir algo yo que he visto entrenamientos de basquetbol son muy estrictos los entrenamientos por sabes a quien me ha tocado ver entrenar a Alexa se peda y este no si les dije que así no si les dije que así porque porque en el basquetbol es un deporte en el que el poste párate aquí te quitas para que jales y te den y te mueves el basquet yo siempre lo he dicho es disciplina si no eres disciplinado no no puedes jugar no puedes jugarlo y fuera de del basquetbol yo creo que o sea si no eres a mi me dicen oye que como le haces para esto le digo tienes que hacer le digo el basquetbol me enseña a hacer un montón de valores disciplinado comprometido este puntual y dice no pero es que o sea como que no lo engloban con eso del basquet pero es lo que lo que te ayuda o sea lo que te lo que te inculca el deporte pues es eso ser comprometido ser este disciplinado disciplinado más que nada o sea acatar las indicaciones de que te diga quien esté afuera yo siempre es lo que le lo que les digo mientras ustedes no escuchen a la persona que está afuera ordenándoles algo que hagan una jugada que hagan esto mientras no sean disciplinados o que sean contestones o algo así independientemente del basquet como persona en la vida les va a traer muchos problemas si claro siempre te va a traer más problemas que beneficios es un hecho pues yo creo que que ya estamos llegando al final del programa este quiero agradecerles André otra vez siempre y antes espérense antes antes de todo quiero presumirles lo que vino a nuestro amigo André y nos regaló para para el amateur te regaló te regaló te regaló es para el amateur te traigo la tuya bueno que diga uno y medio me la voy a poner para que no se vea la panzota de todos modos bueno recordarles que el set de ahora se ve súper súper bello por la decoración que nos hicieron nuestros amigos de Cireballons les vamos a recordar el número que es 33 19 62 14 78 y 33 11 75 64 23 de verdad que tienen una imaginación súper súper grande y bueno ellos abarcan todo tipo de eventos desde bodas bautizos primeras comuniones baby shower revelación de sexo absolutamente todos los eventos y aparte de la decoración de globos también manejan el mobiliario para eh los candivar no manejan los postres nada más el mobiliario para que tengan muy en mente eso en cuenta eso y también este ellos van a su domicilio a cualquier terraza casino hacienda en su casa donde sea ellos van para poderles adornar así de bonito y los pueden encontrar en redes sociales nada más tienen facebook aclarando no los van a encontrar ni en instagram ni en ningún otro lado en facebook están como decir balons y recuerden que si mencionan les mandan un mensajito y si mencionan que lo vieron aquí la publicidad en la internacional tv en el programa mateur les van a hacer un 10% de descuento ya saben las mejores decoraciones en globos solamente las encuentran en decir balons decir balons y no se olviden por favor dorados dorados guadalajara la academia pueden ir a muchos lugares les recomiendo vayan ahí con sus amigos de dorados guadalajara por ahí van a estar ahí están apareciendo los números en pantalla creo que esa es la nueva verdad si esa es la nueva la que acabamos de abrir y pero ahí que nos sigan redes sociales ahí está el teléfono lo que quieran preguntar cualquier cosa ahí se les va a estar dando oye espérame algo importante para seguir con la academia algo importante que se se está creciendo en esto no es no está terminando en nada más dos academias ya próximamente aquí por auditorio por el auditorio Vinto Juárez esperen otra y la idea es crecer la idea que te comentaba yo es este pues ahora sí que poner muchas sucursales no muchas sucursales en la ciudad de dorados este y pues esperemos la siguiente vez que nos invites ya tener ahí otras dos que ojalá y así sea así va a ser este y sí pues a darle oye ahorita que me platica de dorados me comentó hace ratito que había un chavo dentro de ahí que hace limpieza y restauración de no es bueno es un camarada a ver es un amigo aviéntatela tú pues tú vas a decir la publicidad porque tú eres la que se tú eres ahí el como dirían el gancho el gancho es un amigo que con el que llevo mis tenis bueno botas para dama cualquier tipo de calzado él les da ahí este limpieza la restauración díganle que van de mi parte ahí les va no sé todavía no hablo con él de los descuentos va que va él la verdad los deja muy 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 fregones nomás porque no tengo no tuve chance de mandarte las imágenes de las comparaciones pero unos tenis de así de la basura te los pone nuevos ella ahora sí oye Andrey una cosa una cosa ahorita ahorita que antes de que pase a ver cobra lo mismo los míos que los tuyos no a mí me cobra más caro eh Alexis ya tienes que hacerme un descuento porque a ver a ver como así li chicas и x 23 33 33 chicas su merito no pues sí eh que mi diago cómo lo pasas el número el número para el número para discrete bueno ya saben que si quieren hacer limpieza de sus tenis lo mejor lo pueden encontrar con su amigo Alexis pues el número para comunicarse con él es el 33 2679 88 76 O igual le pueden mandar un mensaje a su Instagram A Andrey Jaro Y ya que les pase el contacto Y ya saben, si mencionan que lo vieron aquí Puede ser que les den un descuento Sí, 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 se los va a dar Ya lo vamos a ver que lo den No duden No duden, ahí va a estar el descuento de mi compa Alexis Pues ahí estamos Y no olviden, ya se está cocinando Por cuestiones de la misma pandemia Por cuestiones de todas las, incluso las lluvias La revista La Mateo Ha estado, esta cuarta edición Se ha ido aplazando Pero ya estamos terminando, ¿por qué? Porque la Copa Leyendas Ya concluyó, esta Copa Leyendas 2021 ya concluyó Y ya viene la Copa 2022 Para abril 2022, la Copa Leyendas Les recomendamos Va a estar mejor que esta Estuvo muy chida, por ahí también Nuestros amigos de diferentes equipos Ahí está, se me viene a la mente Tony Boyce, Diablos de De Tezistán Quedamos ahí en algo Los vamos a traer a los chavitos De los que estuvieron ahí En el torneo Para hacerles una entrevista Porque la verdad Me dio mucho gusto ver a los chavos Tomarles una foto Lo felices que son Al decirles Oye, fuiste el mejor jugador del equipo No, 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 no Muy chido Muy buen torneo Se los recomendamos Y próximamente Y ahí está mi compa Alexis Si quieres llegar a más lugares Ahí va a estar en la revista Hermano, un minuto Nada más Échale, échale Quiero mandar saludos a todos los chavos Que nos están viendo De la Academia Adorados GDL Adora También ahí Una gran persona Que pues ha estado detrás De este proyecto tan grande Y mandar saludos También a mi familia A mi mamá A mis papás A mis hermanas Que están viendo el programa A los equipos con los que juego Se me olvidó comentarte Estos juegos Las ligas de aquí De Guadalajara Las ligas locales Al equipo de Toros Al equipo del aeropuerto Al equipo de Uno que juega ahí en Chapala Letra Che se llama Acaban de quedar campeones En un equipo, ¿no? ¿Con quién quieres? Fuimos a Cotlán A jugar allá Y quedamos ahí En Quedamos campeones En ese torneo Entonces Les quiero mandar ahí Un saludo a ellos Al equipo Anda mi esposo Ahorita jugando El torneo Master Ahí en Aguascalientes Y ahorita van Creo que pasaban mejor del grupo Van en primer lugar Entonces al equipo Marlins Échenle ganas Tienen ahí para Para traerse el Master Anda de refuerzo ahorita Ella anda jugando con Colima Pues Quedamos también Desde el programa pasado Pero ella no quiere Sí, ya Te vamos a traer Se hace la difícil El voleibol Nos falta Es que Soy su representante Pues tiene un porcentaje No te creas No, sí la vamos a traer La vamos a traer Oigan chicos Y recuerden también Que ya pueden ver en línea La revista edición 45 De la Internacional TV Donde de portada Tenemos a una niña Súper guapa O sea de una familia De tremenda trayectoria Tenemos a nada más Y nada menos que A Ángela Aguilar Recuerden que la pueden encontrar En línea En www.lainternacionaldelamusica.com Recuerden que Esa revista Trae muchísimas agrupaciones Muchísimas bandas Trae muchísimo contenido Que les puede interesar A todos ustedes Y bueno ya saben La pueden encontrar En www.lainternacionaldelamusica.com Y la portada Está extraordinaria Hasta se ve rosita Súper bonita Sí Vayan y chequen la línea Muchachos Lo más porque todavía No la tenemos en físico Pero en cuanto salga Van a ver Pues ya saben Ahí está toda la distribución México, Guatemala Y Estados Unidos La mejor distribución Solo aquí en la Internacional Así es Y ya saben que en la Internacional Llevamos tu imagen A otro nivel Y también recuerden Seguirnos en todas Las redes sociales En Instagram Estamos como Lainternacionaloficial En Facebook Como LainternacionalTV Y también estamos en YouTube Como LainternacionalTV Y en Spotify Tenemos todo el contenido Para ustedes Toda la música Que les gusta De regional mexicano Lo tenemos ahí Y lo pueden escuchar La verdad está La InternacionalTV Tiene un contenido Amplio Para gustos Amplio Diego Algo más Ya para despedirnos Échale 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 Pegado Yo mando Saludos a mi familia A A mis compañeros De equipo Quizás a mis maestras Pasadas Que me están viendo Saludo Y Y a mi entrenadora De ahorita Dora Martínez Hecho Dora Me han presumido mucho De ti Desde hace mucho Yo creo que ya Falta también Que tú vengas Un día de estos Que estés aquí Con nosotros Un saludo Para el compa Panda También Tuvo ahí Un problemillo familiar Nos iba a acompañar hoy Pero No se pudo hacer Un saludo Ahí está pendiente Todavía eso Ahí está pendiente Ya nada más Para despedirme Yo La neta hermano Muchas gracias Por invitarme Bueno Ahora sí Vamos a hacer Lo que dijimos Esto es humillación Muchachos Vente Es más ¿Cómo andamos? Que separe Dios también No Él los trae Él los trae ¿Quién dice? Ven nomás Ven nomás Yo mi tamañito Y vean Chingado Si me veo alta Muchachos Descalza Yo pensé Que iba a quedar Un poquito más abajo De verdad Pensé que descalza Iba a quedar Más abajito La altura Se mide Del cielo Del cielo Para abajo No salgo No pues ya está Mi gente del amateur Mi gente de la internacional Cuidado atrás Omar Cuidado atrás Cuidado atrás Sí Un saludote A todos Muchísimas gracias Omar A Siritz Mi compa Samo Como siempre Muchas Muchas gracias Y qué onda Desconectamos algo Mi Jack No Así es Bueno Recuerden seguir también Las redes sociales De la amateur En Jalisco En Facebook Las redes sociales De la internacional TV en Facebook Y también agradeciéndole A toda la producción Que tenemos El día de ahora Que siempre está Al cien con nosotros A la Siritz Al Samo Y ahora aquí tenemos A nuestro amigo Omar Más conocido Como locuras del amor Pongámosle La loca del amor Y agradecen también aquí A nuestros invitados Del día de ahora Que de verdad Son unos invitados Grandísimos Pero bueno Muchísimas gracias Gracias A la viva Y cerramos Nada más y nada menos Que con nuestros amigos De Genes Que tristes Se nos fue la vida Atrás del cielo Nos miran llorar La lluvia ácida Mojaba octubre Y de rodillas Vuelan lamentos Y algunos buitres Y algunos cerros Adiós Amiéntame 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 Hasta donde quieras Y luego ven A mirar Como revivo Amiéntame Amiéntame Hasta donde quieras Y luego ven A mirar Como no muero Como aguanto Oh If o o As ¡Qué tristes senos tiene Carmela! El silicón le ha roto el corazón Y ahora llora como Ernesto Que se ha marchado por falta de amor Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Y luego ven a mirar como revivo Adiéntame, adiéntame hasta donde quieras Y luego ven a mirar como no puedo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!